¡Así es! Oye, amigo, ¿por qué no nos invitas una cerveza? ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven, qué pasa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que viva el amor! ¡Qué felicidad! Oye, Richard, ¿cómo te llaman? Margarita. ¡Oh, Margarita! ¡Ven! Margarita. Margarita. Que amado a ti toda mi pared. La, 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 la. Sé que siempre te tendré. ¡Margarita! Yo te sueño cada día, dime cómo yo sabía, si esperando estás por mí, y si, es más lo que da, más que su amor, más que el amor, no hay otra razón, si te sueño cada día, dime cómo yo sabía, si esperando estás por mí, y si, es más lo que da, más que su amor, más que su amor, no hay otra razón, ¡Gracias! 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 Unir esos aplausos fuertes para los estudiantes de tercero de secundaria. ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Estudiantes de cuarto de secundaria! ¡Gracias!